Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados bebieron Tus que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de que le hice Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado No presidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más fuertes Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí cañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí cañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Y negando a sus hijos el nombre Te bailo son los padres más fuertes Ajá conmigo Y negando a sus hijos el nombre Tbirth Te bailo son los padres más fuertes Y es que no se mueren Lo hace ¡Ya! Titanic Es básicamente De las Te bailo son los padres más fuertes Gracias por ver el video.